¡Muy buen acero! ¡Let's go! ¡Patada voladora! ¡Pero hágale! ¿Cómo es ese brinco que hace? ¡Ele así, más o menos! ¡Patada voladora! ¡Y! ¡Hágale! ¡Susiento ciudad canado! ¡Dale! ¡Le damos con un viento! ¡Fuérdenos, aplausos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Mira que digo que es soltero, que es aburrido, que no se despañe! ¡No sabe nada! ¿Qué pasa, por favor? ¡Venga! ¡A ver! El que no sabe nada, copia todo y habla poco. ¡Listo! ¡Yo soy más y lleno! ¡Yo soy más y lleno! ¡Con mi puña de cero con mi patada voladora! ¡No me patada bien! ¡Con mi puña de cero con mi patada voladora! ¡A mí no me sale! ¡A mí no me sale! ¡Mi patada voladora! ¡Mi patada voladora y nunca! ¡¿Listo?! ¡¿Listo?! ¡A ver qué amigo! ¡¿Con ustedes?! ¡La que se ríe mucho! ¡¿A ver?! ¡Bravo! ¡Oye! ¡¿Qué le pegas?! ¡Ahora! ¡Yo soy más y lleno! ¡Listo! 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 ¡Eso! ¡Listo! ¡Y el coño de cero! ¡Uno a la trama! ¡Sí! ¡Invierto! ¡Envierto! ¡Cara la media! ¡A ver que a mí no me gustó! ¡Pasta! ¡A ver! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Invierto! ¡Juraco! ¡Invierto! ¡Juraco! ¡Muy bien! ¡Venga mi amigo! ¡Adi! Yo soy más idea, uno de acero, un pactado, un pactado, un pactado, un pactado.